hello golden family llegó el carnaval y vamos hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa máscara de carnaval es hermosa máscara que está ahí vamos a necesitar nuestro soplador de globo indispensable nuestros globos cola de sirena que son como este rojo que ven aquí que es la parte superior de la máscara estos globos vienen en diferentes colores como es carnaval podemos jugar con los colores por lo menos aquí jugamos con rojo y dorado así que pueden jugar con los colores que deseen estos son los cola de sirena los cola de sirena también vienen por pulgada esta es la pulgada mediana hay más grandes o más pequeños todo dependiendo del tamaño que es en su máscara por lo menos esta máscara quedó un tamaño decente pero si quieren también lo pueden hacer más grande o más chicos aparte de los globos cola de sirena también vamos a utilizar en forma de luna ven aquí tenemos la luna que es la parte inferior de la máscara estos también vienen de diferentes colores aquí lo usamos el dorado y aparte de los globos de cola de sirena los globos de luna vamos a utilizar el globo de estrella o corazón estos son los pequeños de estos que vienen así esto si no me equivoco son de 5 pulgadas entonces que vamos a hacer ya tenemos todos nuestros globos necesitamos para armar una máscara dos colas de sirena dos luna y al menos tres estrellas para darle los toques a esta máscara hermosa y espectacular de carbón que vamos a hacer esta nueva máscara en colores dorados aquí tengo mi globo cola de sirena que voy a inflar introduzco mi inflador manual en mi válvula e infló mi globo aquí ya tengo mi globo inflado y cola de cola de sirena recuerden que no dejarlos muy presionado si no ahí está perfecto y voy a inflar mi luna ya tengo ahora voy a tener mis dos globos de luna y ya tengo mis dos globos de cola de sirena primero que voy a armar la parte superior de mi máscara de carnaval yo sugiero colocar las puntas de los globos para la parte hacia arriba entonces que hago primero ya tengo mi unión que es como una forma de bigote y ahora voy a unir en los centros de mi máscara aquí voy a unir con cinta no importa que se vea con cinta plástica o cinta adhesiva no importa que se vea porque voy a colocar el detalle del globo de estrella entonces agarro mi cinta plástica o adhesiva y uno las puntas en el centro de forma de que quede bien sujeta mi máscara de la parte superior esto lo pueden usar para decorar tiendas para decorar los colegios las aulas para ver qué más podemos decorar todo si van a ser una fiesta de cumpleaños con temática de carnaval queda súper genial ya tengo mi parte superior recuerden colocar cuántas cintas sea necesario yo me aseguro de aquí de que con la cinta quede la unión para que no se nos despegue nuestra máscara de carnaval recuerden que ahí después vamos a tapar también estas válvulas para que no queden así porque este lado no hay problema pero este lado si se ve porque se ve aquí lo que hago es un leve giro y lo coloco hacia atrás y aquí le coloco un poco más de cinta plástica perdón o adhesiva para que no se vea la punta de mi globo igual voy a hacer lo mismo con el otro lado de la válvula así que dale un toque a este carnaval si es una tienda genial porque la gente le llama mucho la atención y tenemos que estar actualizados innovar hacer un cambio constante que la gente note que estamos al día ya tengo mi parte superior la voy a poner aquí a un lado y ahora voy a armar mi parte inferior con mis dos lunas las lunas si es indiferente el lado que pongan de frente lo que sí les recomiendo es que por lo menos estas son las que voy a usar poner de frente entonces la válvula la presiono del globo con cinta plástica la presiono hacia atrás para que de esta forma no se vean esas válvulas que en lo particular no me gustan porque no se le quitan la estética a a las decoraciones como que no se note que es un globo pues ajá ya tenemos nuestras dos válvulas selladas hacia atrás para que no se vean por la parte delantera y ahora voy a unir mis dos punticas en el centro igual como uní mis dos colas de sirena presiono aquí y cubro cuantas veces sea necesario con cinta plástica ok, ahí está cubro ahora un poco por el otro lado ay, qué emoción, viene carnaval viene la fiesta de carnaval hay países donde no celebran carnaval ahorita nosotros estamos en venezuela que sí lo celebramos y dónde, de dónde nos siguen ustedes dónde lo celebran, cómo lo celebran oye, Brasil es un país referencia del carnaval bueno, aquí tengo mi otro bigote ahora voy a unir mis dos partes la superior y la inferior igualmente con cinta plástica o adhesiva en los dos centros donde hice mis dos uniones voy a colocar más cinta plástica asegurándome de que el bigote de la esta parte quede por delante, la luna ahora vamos a colocar un poco más de cinta vamos a colocar aquí y pegamos aquí lo colocamos por delante y por detrás para que quede bien sujeto vamos a pegar primero esto si lo pueden hacer apoyado de una mesa muchísimo meta para que trabajen más cómodo ok aquí ya tengo mi centro unido ahora voy a unir con un poco de cinta en la punta justamente en la puntita para que quede separado eso me despegó recuerden que la cinta y los globos no es que son los mejores amigos así que recuerden colocar suficiente cinta para que no se despegue y en esta en ambas puntas reforzamos con nuestra cinta plástica y así va quedando nuestra máscara que emoción se va a ver hermosa entonces ahora vamos a inflar nuestros tres globitos de cinco pulgadas puede ser estrella o corazón el que ustedes consigan en este caso vamos a usar estrellas ya tengo dos ahora vamos a inflar el tercer ah no aquí tengo pero dos ya tengo mis tres globitos inflados mis tres globitos inflados recuerden las puntas igual las válvulas girarla y pegarla por la parte trasera que van a colocar atrás que no se ve le colocamos un poquito uy dios y se despegó le colocamos un poquito de cinta así y un poco más así para que no se despegue ahora que vamos a hacer con la misma cinta plástica pueden hacer un doblez para pegarlo aquí dentro de las puntas de forma que no se vea donde aplicamos la cinta plástica o adecida también estas uniones las pueden realizar con cinta doble cara aquí tengo la cinta doble cara la verdad voy a tomar un pedazo aquí ya tengo y ahora voy a por la misma parte trasera yo calculo donde quiero que estén unidas por lo menos aquí veo donde tienen contacto que es en esta parte y por la parte de atrás entonces pego mi cinta doble cara pego mi cinta doble cara donde veo que va a ser contacto que es aquí y aquí y despego la cinta doble cara lo bueno de esto también que no necesitan materiales extraordinarios sino materiales básicos que pueden conseguir en cualquiera piñatería o juguetería o tienda de globo ven se pego y y así va quedando nuestra máscara para ponerlo en el centro y en ambos lados de la máscara verdad aquí tengo tengo la cinta doble cara recorto los retazos los pedazos de cinta que voy a utilizar voy a utilizar cuatro dos por estrella entonces por lo menos ya yo sé que del otro lado hacen contacto con la forma diagonal y la parte de atrás verdad y en el centro hacen contacto en la parte central de aquí voy a recortar otros dos pedacitos de cinta para unir vamos a usar más esto y bueno ya casi terminamos nuestra máscara de globo súper genial para para vamos a colocar la del centro quitamos aquí quito la cinta doble cara y pego donde no se perciba casi mi cinta placa ahí está y ahora falta esta punta que vamos a pegar esta máscara está rebelde ya quiere salir a celebrar carnaval a ver ya lo pego y así quedó nuestra máscara de carnaval ahora para darle unos toques más alegres como el carnaval más colorido vamos a agregar estas listones ven que le hicimos con cinta de regalo cinta común la pueden hacer también si quieren con globos twitter pero nosotros para que sea un poco más suficientemente un metro de cinta por color nosotros le colocamos ahorita naranja rosada naranja rosada y violeta entonces vamos a usar prácticamente como dos metros pero es la cantidad que ustedes quieren dependiendo que tan largo lo deseen aquí estamos utilizando como dos metros para que sea por cada lado como un metro aquí ya hice mi listón en las puntas voy a unir con cinta plástica mis tres cintas de regalo igualmente por la otra punta aquí la unión suficiente cinta para que no se despegue y ahora lo que hago es ya tengo mis dos uniones busco el centro para dividirlo por la mitad igual recuerden que no tiene que ser exacto y así ya tengo mis dos listones también pueden usar serpentina con serpentina se vería también muy cool por lo colorido ahora mis listones de cinta los voy a dividir en dos cada cinta de esta forma fracciono mi cinta de esta cinta de regalo de papel y divido ¿ven? y así se ven más pomposos mis puntas aquí tengo mi listón tengo uno ahora vamos a dividir la otra lo que hacemos es con la tijera hacerle como los rulitos para que se vea muy lindo y orgánico ¿ven? con la parte de cortar la tijera agarro mi cinta y hago presión como para que el rulito quede así más más curvilíneo la cinta la pueden dividir no solo la dividimos en dos pero también la pueden dividir en tres tracciones la cantidad que ustedes deseen para que les quede genial hoy para cualquier aprendizaje y si lo hacen por favor nos envían fóticos de cómo quedó también si quieren decorar pueden hacer un arco orgánico con globos de látex y ponen con dos máscaras una de lado en una esquina y otra en la otra le dan un toque súper carnaval carnavalístico miren ya tenemos nuestra cinta entonces lo que vamos a hacer es colocar un poco más de cinta plástica en las puntas para pegarlo por la parte trasera de nuestras estrellitas de las estrellitas de las puntas ven aquí tengo y aquí pego de forma que se vea espectacular nuestra máscara un poco me pego y pego ven de esta forma mi listón de cinta y así quedó nuestra máscara ya vamos a fijar aquí un poco más con cinta para que no se despegue nuestra máscara de carnaval gracias Golden Family por verlo una vez más y espero les haya encantado esta idea para celebrar carnaval y nos vemos hasta la próxima chao Golden Family